El caso de la mujer que permaneció cautiva durante tres meses en una vivienda de Coronel Suárez y sufrió vejaciones y maltratos, conmociona a la opinión pública. La víctima, Sonia Marisol Molina, quedó presa de los ardides de una conocida periodista del pueblo, Estefanía Geit, de quien sospechan pretendía matar de hambre a su rehén, quien había bajado 30 kilos en los tres meses de tormentos. La periodista convivía con Jesús Olivera, el principal sindicado en la causa, un pseudo-parapsicólogo o pastor que se mostraba como impulsor de múltiples proyectos solidarios y que había engañado a Sonia Molina con promesas de una vida mejor y un universo de mentiras donde él y su pareja aparecían como los únicos salvadores. El caso reflotó la polémica sobre la existencia de sectas o grupos que tienden a manipular a sus fieles para sacarles provecho, muchas veces con grandes ventajas económicas. La historia de Coronel Suárez contiene algunas de las principales características que hicieron saltar a la luz pública otros sonados casos de grupos argentinos denominados sectarios. Hay un líder que se siente con la facultad de decidir sobre vidas ajenas. Existe una explotación económica de la credulidad y se produjo un aprovechamiento físico sobre los seguidores del líder, en este caso a través de privaciones y abusos sexuales. La madre de la periodista de Coronel Suárez declaró que su hija fue víctima de una secta dirigida por el psicópata de su esposo, que la había alejado del entorno familiar, le había cambiado su personalidad y la había obligado a realizar actos contra su voluntad. Miles de víctimas de estafadores y abusadores disfrazados de líderes espirituales se suman cada año a una población que no encuentra respuestas a sus problemas. No hay una categorización de la gente que se acerca a ellos, hay gente de todos los estratos sociales, no es que la gente humilde solamente acude a esto, es más, ellos preferirían que vayan la gente de dinero, porque cuanto más dinero tengan más grandes son los males que tienen y los daños, entonces cuesta más sacarlo. Es todo creíble y no creíble, es de acuerdo a las necesidades, la gente juega con las necesidades, pero creo que como un denominador de la gente a veces juega con las necesidades de las personas. Quienes caen en estas cosas, quienes caen en estas cosas es porque no tienen una base cristiana ni una base religiosa, vayan a cualquier iglesia, a la de un pastor, a la católica, no sé, pero vayan. En 1965 se definieron criterios para caracterizar a las sectas destructivas, desestabilización mental, carácter desorbitado de las exigencias financieras a sus adeptos, ruptura inducida con el entorno o ambiente de origen, atentados contra la integridad física, reclutamiento de los niños, discurso antisocial, disturbios de orden público. Usufructando la necesidad de la gente, el descontento de la gente hacia lo religioso, hacia lo social, bueno, estas personas tratan a través de distintas artimañas, algunas psicológicas, las famosas llamadas de lavado de cerebro, que es simplemente ir cambiando las ideas de una manera bastante agresiva en algunos casos, en otros casos bastante sutil, y hacen que las personas se aíslen de su familia, se aíslen de su grupo social, bajo una apariencia de bondad empiezan a captar adeptos, siempre para beneficiar a ese líder iluminado que tiene la palabra correcta de Dios, que tiene la última revelación. Y todos sabemos, los cristianos, que profesamos de una u otra manera la religión cristiana, sabemos que eso es muy normal que ocurra. Lamentablemente, todos dicen tener palabra de Dios, todas estas personas que fundan sectas, la acompañan de otros libros, de otros escritos, dicen de revelaciones especiales que no pueden ser comprobadas, y la gente en medio de la necesidad económica, afectiva, muchas veces de algún trauma que hayan vivido por alguna experiencia de enfermedad, de muerte, de algún familiar querido, o cosas así, se acercan a esos lugares y a esas personas que venden amor, por así decirlo, y en realidad después se encuentran prisioneros de ideas, de prácticas, y hasta muchas veces corre peligro sus vidas. Desde los años 70, se vienen conociendo casos emblemáticos de violencia con sectas. El líder de la secta de la Iglesia del Cordero de Dios, ordenó en los 70 el asesinato de 25 de sus rivales. En 1978, en Guyana, se suicidan en masa más de 90 miembros del Templo de los Pueblos. Entre 1994 y 1997, en Suiza, Canadá y Francia, la secta, Orden del Templo Solar, ordena suicidios en masa y el asesinato de 74 miembros. Nosotros nos damos cuenta que hay una apertura de la gente, tanto para las cosas buenas, para acercar y cultivar su fe y su confianza en Dios, como también para las cosas malas. Y creo que de ahí se agarran muchas personas, como este tipo de personalidades, para lamentablemente manipular a gente y llevarle a fines que son realmente nefastos. Yo creo que también esto sirve para que la gente abra los ojos y busque realmente en aquellas instituciones que están bien establecidas, que son reconocidas legalmente, y que para cultivar la fe en Dios y la confianza es algo tan personal y tan individual que uno lo puede hacer en cualquier sitio, pero tiene que ir a los lugares establecidos. En nuestro país se cuestiona la falta de legislación anti-sectas, si bien hay proyectos presentados en el Congreso y las legislaturas provinciales. De todas maneras, la justicia ha logrado avanzar sobre algunos casos recurriendo a otras herramientas procesales para lograr condenas. Entre los más conocidos recordamos a Ricardo Javier Ocampo como el maestro amor, quien recién llegó a la justicia cuando se lo acusó por abuso sexual. El profeta Krop, instalado en San Marcos Sierras, necesitó ser tipificado como ejercicio ilegal de la medicina para arribar a una condena judicial. El caso del maestro Meir, en Villa Carlos Paz, también avanzó judicialmente por las denuncias de abuso sexual, por parte de sus seguidoras. Para evitar los sometimientos y avasallamientos por parte de estos gurúes, maestros espirituales, profesores carismáticos, médicos del alma o como quieran llamarse, es clave la contención familiar y una clara visión de lo que cada uno busca en la vida. ¡Suscríbete al canal!